... Bueno, sí, esto nació con un pedido que hizo ADESA el año pasado al senador Raceto de la presentación de un proyecto para regular la instalación de las llamadas ferias internadas o saladitas, como decías, bueno, eso se presentó y bueno, estuvimos recorriendo las distintas comisiones del Senado hasta que, bueno, estamos muy contentos, el jueves pasado se dio media sanción al proyecto, ya hemos estado también en contacto con diputados provinciales para lograr también la sanción definitiva de esta norma que lo que hace es suspender por un término de 365 días las habilitaciones de este tipo de comercios o espacios, porque en realidad son espacios que se subalquilan para colocar locales, hasta tanto haya una normativa que las regule a nivel provincial, dado que ya tenemos provincias como la de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, que ya tienen normativa regulatoria de saladas, que es un problema nacional, y ayer estuvimos en reunión de la Cámara Argentina de Comercio, es un problema nacional. ¿Cuál es la opinión de la Cámara Argentina de Comercio al respecto, digo, de esto? Y lo que pasa es que este tipo de negocios inmobiliarios da lugar a la instalación de comercios informales, que dan lugar también al trabajo esclavo, a la venta de productos robados, o sea, realmente es muy contraria la visión que tiene todo el comercio legal establecido y de las cámaras empresarias respecto al beneficio que pueden dar las saladas. Con respecto a lo que vos me decías, se generan tal vez dos posiciones antagónicas muy importantes, que incluso en algún momento la hemos conversado. Por un lado está el usuario, el vecino, la persona, que, bueno, tal vez vea con buenos ojos que lleguen productos tan baratos, comparados con los que se pueden conseguir aquí o en la región, pero por otro lado también lo que hemos conversado con ustedes es la mala competencia que genera con el comerciante local de la región. Sí, bueno, al no saber la procedencia de los productos, quizá ese consumidor que ve con buenos ojos que está comprando algo a menor precio, lo que está haciendo es ser un eslabón más de la cadena de comercialización de productos robados. O sea, termina siendo un reducidor de un adquiriente de mercadería que fue robado de algún comercio o termina convalidando el trabajo de niños, de mujeres, de esclavas o de inmigrantes ilegales que están hacinados en algún lugar. Entonces, realmente esa ventaja que a los ojos o al bolsillo de cada consumidor le dan este tipo de comercio, por el otro lado no sé si la conciencia está o sabe que puede estar colaborando para que esta situación de robos, esta situación de vulneración de derechos del niño, de mujeres, de inmigrantes, se consolide aún más. Porque, o sea, más saladas hay, más trabajo esclavo seguramente va a haber. ¿Ha habido algún caso que han monitoreado o ha existido en algún momento en Cañada de Gómez este tipo de ferias? ¿Se han venido a instalar? ¿Han estado o han intentado en su defecto hacerlo? Bueno, lo que nosotros, o sea, para que tengan una idea, el formato de lo que es salada es un gran espacio que se alquila y se subdivide en pequeños establecimientos. Todavía no lo hemos tenido, o sea, lo que hemos tenido son comercios que se han instalado que vienen de otros lugares, pero son comercios individuales, no podemos denominarlos saladas. Por último, imaginamos que en la ciudad esto ha sido bien recibido por los asociados al Centro Económico. Bueno, esto es algo muy reciente, ya que es bien recibido, porque, bueno, son gestiones que uno va haciendo, que hace años que viene siguiendo el tema, hay lugares donde no se ha logrado avanzar un paso y, bueno, nosotros estamos avanzando de a poco y, bueno, esperemos lograr definitivamente este primer paso que es la suspensión y después la reglamentación, la regulación definitiva.